El Ministerio de Salud a través de la directora de Epidemiología, Marta Sánchez, contradijo a las autoridades sanitarias de salud de su apreciado hermano gobierno de Cuba, que confirmó la entrada a la isla de una mujer de 54 años, procedente de Nicaragua, portadora de la COVID-19. Me imagino que ellos están revisando porque en el caso nuestro, la información que se tenía es que ella partió el 16 y nuestro primer caso fue reportado el 18 de marzo. Entonces nosotros manejamos según la información desde el punto de vista de vigilancia y con el muestreo que se ha estado haciendo de una manera diaria, desde que se comenzaron a presentar cuadros que presentaran alguna sospecha, pues no hemos tenido más que los cuatro casos importados y los casos contactos alrededor que están en seguimiento y que hasta el momento todos se han encontrado estables y no han reportado ninguna sintomatología. Esta funcionaria sandinista no cree que esta cubana haya adquirido este virus en Nicaragua y pidió al Ministerio de Salud de la isla que revisen el caso. ¿Esta persona no se contagió acá? No pudo haber sido porque bajó el 16, nuestro primer caso reportado fue el 18 y entonces yo creo que es importante que las autoridades de Cuba también revisen porque a todos nos corresponde. Recordemos que hay una situación de información entre los países a través del Centro Regional del NACA, de la Organización Mundial de la Salud y ahí normalmente cuando tenemos una situación se comunica. Entonces creo que es importante que en este sentido todos los países tenemos que revisar y darnos el seguimiento por la información que se da y confirmar. Yo creo que ellos también están revisando ese aspecto. Uno de Perú, uno de Haití, uno de Canadá y uno de Nicaragua. Estamos diciendo cubanos que han venido de estos países y como es natural han llegado incubando la enfermedad. El Minsa de nuestro país sigue manteniendo que todos los casos que se han reportado son exportados y que ninguno se ha dado por transmisión comunitaria. Les informó Héctor Rosales.